Boranit, Mauricio. Boranit. Quina nit. Sí, yo creo que esta competición, la Copa del Rey, es una competición que incita y que anima a este tipo de momentos que se viven en un campo de fútbol, donde los equipos, más allá de estar en diferentes categorías, en general se igualan, donde hay mucha ilusión de por medio, muchas emociones y realmente hoy hemos pasado una noche de un poquito de sufrimiento, ¿no? Confiabas, veient en la segunda parte de l'Espanyol, confiabas fins al final o en algún momento has visto fuera? Sí, confiaba, confiaba, más allá de que hubo momentos donde se podría haber decantado la eliminatoria hacia el Córdoba, pero sí que confiaba que íbamos a tener la posibilidad de poder marcar y poder pasar, pero lo que está claro es que sí que confiaba, pero también con ese temor de que el tiempo pasaba y no podíamos encarrilar la eliminatoria, ¿no? Mauricio ha fet la sensación que el equipo seguía la inércia del derbi a la primera parte y que la segunda se ha desfet. Sí, yo creo, resaltar que la primera parte ha sido brillante, creo que, yo creo que me animo a decir que creo que la mejor primera parte que se ha visto en esta temporada a todos los niveles, manchado un poquito por el lunar del gol, que prácticamente es la única llegada que tiene el Córdoba y que no defendemos bien, una situación de una segunda jugada después de un saque de córner, y creo que ahí un poco, bueno, en el entretiempo nos invade un poco esa incertidumbre, el no poder gestionar emocionalmente la cantidad de situaciones que hicimos y no materializarlas, yo creo que un poco ahí dudamos, en la segunda parte prácticamente a la primera situación que tuvieron también nos marcan y creo que ahí entramos un poquito en pánico, en nerviosismo, y creo que la segunda parte fue una segunda parte que no me deja conforme, más allá de que hoy tengo la alegría de haber pasado la eliminatoria, creo que hemos vivido dos partes totalmente opuestas, pero vuelvo a repetir, una primera parte grandiosa, grandísima, a nivel futbolístico, con situaciones claras, para ir al descanso 5, 6 o 7 a 1, y una segunda parte donde se generaron muchas dudas y tuvimos sobre todo la gestión emocional, bastante nos dificultó bastante a nivel después de juego, ¿no? ¿Creus que l'important, importantíssim gol al derbi contra el Barça marca un abans i un després per Álvaro? No, que está claro que hoy es un futbolista que ha recuperado un poco la confianza, pero que los que comandamos y lideramos este club sabíamos que lo llevaba adentro, que la gente joven casi siempre, en lo más importante, hay que sostener los momentos difíciles, porque asimilar todo lo que les pasa, no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel de su entorno, a nivel humano, no es fácil, y nosotros tenemos que ser el soporte, sobre todo cuando las cosas no les salgan dentro del campo, para que mantengan ese equilibrio. Eso lo teníamos claro de un principio, el futbolista está ahí, y bueno, se ha demostrado que con paciencia, sobre todo con paciencia, cosa que no abunda en el fútbol, se pueden, futbolistas, que al principio de su debut y con su juventud tengan estos altibajos y que vayan cada vez más regularizándose en su performance en la competición. Me gustaría que valoraras el papel de Edgar Abadía, la portería, lo que te ha parecido, lo hemos visto muy seguro desde arriba, pero bueno. A mí no me llama la atención, felicitarlo por su debut y por él, creo que ha hecho un grandísimo partido. A mí no me extraña, no me extraña porque es un jugador que nosotros seguimos desde hace tres años, que estamos en el club, sabemos de su carácter, de su personalidad, más allá de que hoy lo haya hecho mejor o peor, sabemos de su calidad, y estábamos totalmente seguros que iba a funcionar de la mejor manera posible. Así lo ha demostrado hoy, teniendo sobre todo un temple y una tranquilidad a la hora de tomar este partido con una naturalidad muy grande, ¿no? Mauricio, jugareu als quarts de final contra el mirandés de segona B, amb l'anada aquí a casa. ¿Ha de servir d'exemple el que ha passat amb el Córdova en aquesta eliminatòria per motivar els jugadors per la importància del partit de casa a anar amb una bona renda cap a Miranda d'Ebro? Sí, pero los futbolistas estaban motivados. Yo creo que se tomó esta eliminatòria con muchísimo respeto. En frente tuvimos un gran equipo, ¿eh? Un gran equipo y un equipo que yo creo que va a estar luchando por ascender en esta temporada, que tiene grandísimo futbolista, un entrenador que lo conozco y realmente no me sorprende de la forma que juega su equipo. Realmente tengo que resaltar sobre todo el ambiente que vivimos en el partido de ida. Realmente son de esos momentos que tú vives como entrenador, que realmente son bonitos de vivir. Felicitar al Córdova porque ha sido un rival que nos ha exigido y desearle muchísima suerte en la competición liguera porque creo que tiene los miembros para poder estar peleando arriba, ¿no? Mauricio, avui passés el que passés, suposo que ho entendràs. T'havíem de preguntar i t'hem de preguntar pel Carlos Cameni. ¿Em podries confirmar si Cameni va a donar l'ok per jugar o es va comunicar que estava disposat a jugar avui al partit de Copa? No, por lo general yo no hablo con los futbolistas a la hora de dar una lista. Siempre nos basamos en nuestros argumentos y en nuestros parámetros. Y bueno, en este tema aclarar que he tenido una comunicación por parte del club, que las negociaciones estaban avanzadas y he tomado la decisión que creía más conveniente, consensuada con el club. Y así yo creo que ustedes lo saben y así lo ha hecho saber nuestro consejero delegado. Sí, m'agradaria que, et preguntaba abans pel Mirandés, será más difícil... Ah, perdón, perdón, no te... Sí, no, no, pero ¿será más difícil estudiarlo? No, más difícil estudiarlo, no. Yo creo que el Mirandés hoy dejó de ser, digamos, una sorpresa o la cenicienta de la competición. Es una realidad. Ha eliminado a grandes equipos y de primera división, como Villarreal y Racing de Santander. Con su entrador he coincidido en la gala de entrega de premios que nos otorgaron la federación, el premio Ramón Cobo. Y realmente esa casualidad es que hemos estado juntos, comiendo, y hemos estado hablando muchísimo y hemos entrado en una muy buena relación. Y, lógicamente, me han invitado, si algún día podía pasar, porque era un campo muy bonito de ver, muy futbolero, muy estrecho. Y realmente las casualidades de la vida que ahora vamos a estar enfrentándonos de aquí a pocos días, ¿no? Y entonces conozco a su entrenador, un entrenador que exige muchísimo a su equipo. Es un equipo que creo que ha perdido un partido en lo que va de temporada. Un equipo con buenos futbolistas, un equipo que nos va a exigir tanto más como el Córdoba, ¿no? Ahora sí es todo. Gracias. Gracias.